Confort, amabilidad y elegancia se reúnen en un punto estratégico de la ciudad de Ambato. Hotel de las Américas. Caridez en sus habitaciones equipadas con telefonía, televisión satelital, Wi-Fi, office room y el servicio a la habitación para que disfrutar sea su única opción. Deléitese con desayunos, almuerzos y cenas en la cafetería y restaurante de las Américas. Además, cuenta con un amplio salón de convenciones, un garage privado y seguridad a las 24 horas. Reservaciones, llamando al teléfono 032-522-547, Avenida de las Américas y Colombia. Hotel de las Américas. Elegante y cordial para gente del mundo. Como usted.